El tema de la gran tribulación es un tema que no todo hoy en día hemos entendido por completo, pero creemos por la palabra de Dios que la iglesia no pasará por la gran tribulación. La palabra de Dios nos enseña, Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de estas profecías, y la guarda, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 3.10 dice, Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, dice el Señor. Cristo viene a librar a su iglesia de la gran tribulación. Así como no vino el juicio sobre los tiempos de Noé, fue librado antes de que venga el juicio de Dios sobre aquella nación, así también la iglesia de Cristo será librada de la gran tribulación. Así como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que no vino el juicio, sino que Lot y su familia fue librado, y luego vino aquel juicio de Dios sobre aquella nación. Así también la iglesia será librada antes de que venga la gran tribulación. Por eso creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Primera de Tesalonicense 4.16 dice, Y eso es antes de que venga la gran tribulación. Cuando aceptamos a Cristo, la palabra de Dios nos enseña que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. De inmediatamente aceptamos a Cristo, somos juzgados, y Cristo ya ha pagado por ti y por mí en la cruz del Calvario, para limpiarnos y liberarnos de la esclavitud del pecado. Pero no solamente eso, sino que Tesalonicense 5.9 dice, Que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gran tribulación es para aquellos que no han creído, para aquellos que han sido cegados en este tiempo, para aquellos que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Cristo viene por su iglesia, y todo aquel que no haya aceptado a Cristo como Señor y Salvador, se va a quedar, y va a entrar en la gran tribulación. Por eso es que dice la palabra, que estamos viviendo principios de dolores, queriendo decir que lo que viene va a ser peor, que los tiempos irán de mal en peor. Jesús habló claramente de la gran tribulación, que cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que yo estoy a la puerta, que Cristo viene por un pueblo que se ha guardado en santidad. Y la palabra de Dios nos sigue diciendo, hablando de que nosotros la iglesia no pasaremos por la gran tribulación. Primera de Tesalonicense, capítulo 1, verso 10 dice, Esperar de los cielos al Hijo, el cual resucitó dentro de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Y quién es que nos va a librar de la ira venidera? Cristo Jesús, aquel que viene por su iglesia. ¿A quién esperamos en los cielos sino a ti, Señor? La iglesia dice, Sí, ven, Señor Jesucristo. Y líbranos de esta generación perversa y maligna, y de la ira venidera que está a punto de manifestarse sobre la fab de la tierra. La Biblia sigue hablando de la iglesia, de que no pasará por la gran tribulación. En Juan 5, verso 24 dice, El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, me ha pasado de muerte a vida. Queriendo decir que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya no seremos probados, sino que como dice Apocalipsis 3, 10, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de esa prueba que ha de venir sobre el mundo entero, sobre Israel, sobre las naciones, sobre aquellos que no han creído ni han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos, principios de dolores, pero la ira de Dios será derramada sobre aquellos desobedientes, sobre aquellos que no creyeron y sobre aquellos que no recibieron a nuestro Señor y Dios como Salvador. Romanos 5, verso 9 dice, Pues mucho más estando justificado por su sangre, por él seremos salvos de la ira, que se va a derramar en la gran tribulación. Pero Isaías 26, verso 20 dice, Anda pueblo mío y entra a tu apocentro, Cierra tu puerta y encóndete un poquito en tanto que pasa la indignación, en tanto que pasa la gran tribulación sobre la tierra. Cristo viene a librar a su iglesia de la gran tribulación. Pero quiero decirte a ti que me estás escuchando iglesia, recuerda la abertencia que Dios le envió a Nínive. Nínive se arrepintió, aquella nación en aquel tiempo fue salva. Hoy te quiero decir, escucha el mensaje de advertencia, pues Cristo viene, guárdate en santidad, porque Cristo viene por una iglesia pura, sin mancha, que se ha guardado.